Me llamo Esther Berenguer Pascual y soy estudiante de doctorado en la empresa Epirisys con una beca del Minejo bajo el programa Doctorados Industriales. En mi caso, yo estudié el grado de Bioquímica y Biomedicina en la Universidad de Valencia. Como no tenía muy claro por dónde seguir, qué máster hacer, pues hice un curso de posgrado. Entonces ahí hice las prácticas en un laboratorio de investigación. Uno de los postdocs, que es el CEO de la empresa, me propuso hacer el doctorado en la empresa, en la empresa suya, en Epirisys. Entonces solicitamos la convocatoria y dieron la beca. Pues el proyecto que estamos desarrollando aquí en Epirisys y que va en conjunto con la beca que estoy haciendo es el desarrollo de un kit, un kit IVD que se llama Scolipro, que sirve para el diagnóstico y pronóstico de la escoliosis idiopática del adolescente. Esta enfermedad actualmente, el diagnóstico y el pronóstico se lleva a cabo a través de la técnica de rayos X. Los estudios muestran que la repetida exposición a rayos X provoca un incremento de cáncer de estos adolescentes en la edad adulta. Y además esta técnica no informa sobre el pronóstico de la enfermedad. Entonces surge la situación, el escenario de que no hay una herramienta que pueda prevenir, que pueda pronosticar la enfermedad. La idea es, junto con la expresión de estos biomarcadores en sangre y las variables clínicas del ángulo de Koch, bueno, de la propia enfermedad, variables clínicas, pues crear un algoritmo que sirva para predecir y diagnosticar de forma temprana la enfermedad. Por ejemplo, en mi caso es importante destacar que a mí me dieron una beca del Mineco, que te financia el contrato, bueno, el 70% del contrato, los cursos de doctorado y también las estancias. Te permite luego en un futuro poder ir a otras empresas. En las empresas a diferencia de la universidad se desarrollan una serie de habilidades, se trabaja bajo unas normas ISO, con una gestión de la calidad que en la universidad se trabaja de otra manera. En mi caso yo tengo una beca del Mineco que permite, con un convenio previo, que haya un convenio en la universidad, permite la realización de dar docencia en la propia universidad. Entonces, por ejemplo, en mi caso, por temas burocráticos al final no se pudo hacer. Entonces sí que creo que es importante, pues de cara a futuros estudiantes, que se agilicen los trámites. Yo creo que hacer un doctorado de industria es una experiencia muy bonita y muy gratificante, aunque se trabaja mucho. Animaría a los estudiantes que les gusta la investigación y que tienen ganas de aprender, que busquen a través de las empresas los proyectos que se desarrollan y que contacten con las empresas, porque la verdad que solicitar la beca es sencillo, no se piden requisitos de nota. Y también creo que es importante, si les gusta lo que es la investigación traslacional, por ejemplo, en mi caso que trabajamos, ha sido un estudio en el que han participado los hospitales, las TRO, lo que es el promotor, el PIDIS, entonces es un estudio multicéntrico y que se parte desde una idea hasta lo que es un producto. ¡Gracias!